Ahora cuando la construcción, yo les estoy mostrando la construcción, ahora se la muestra a otro modo. Una, dos y tres. Yo les agradezco. Estar acreditados como una de las instituciones colombianas de alta calidad. El conocimiento como los mejores caminos. Las autoridades gubernamentales, al señor gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, al alcalde municipal de la Universidad de Antioquia. La educación es importante, pues no tendría ningún sentido, no tendríamos que hablar eso. Pero sí le contaba ayer al rector y... ...hacer otro anuncio. La decisión, repito, del gobierno de Antioquia de agradecer... ...hacer unos nodos regionales, con cámaras, con drones, con todo. ...hacer otro anuncio, pero... ...hacer otro anuncio, pero... ...hacer otro anuncio, con el que he echado ahí, y ahora va a darle otro anuncio. Eso. ¿Hacer otro anuncio? La foto. Eso. Y la vamos pisándolo. Los demóneros nos ayudan pisándolo ahí para aquí. Mejor con la mano. La foto. ¿Señor de ellos? ¿Ustedes, testigos? ¡Bien, bien, bien! 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 Medina, Puerto Narva, Puerto Narva, aquí el año pasado y el antepasado, gracias también por este aporte a los municipios. Allí en el Bosco del Seguidor Pequeño, en la vereda Estación Pinta, ya cómo coordinamos plan de acción, hay una oferta institucional. Es un trabajo como nos ha enseñado el gobernador y todo su equipo, unidos. Superior en universidades muy importantes del departamento, también manejamos el beneficio de matrícula cero con el Ministerio de Educación Nacional. Quiero contarles también que manejamos el compromiso y ese liderazgo que tienen los comunales para que, a la luz de la ley 2166 del 2020, que tienen con la inversión en sus territorios, porque tienen la oportunidad. Es verdad, es verdad que el futuro del departamento, el futuro del país está en la mano de todos nosotros. Y es un orgullo poder decir que nosotros, en nuestro gobierno, estamos haciendo el primer encuentro departamental. Los miembros de la comitiva, porque voy para Yondó. ¡Cosinales Unidos!